Yo tomé señor, y mi sangre fue sangre de alcohol Yo jugué también, pero siempre aposté a no perder La drogadicción, me enseñó a despreciar el amor Aprendí muy mal, mi maestro fue mi enfermedad No supe comprender, y una tarde se fue mi mujer Ya no sabía llorar, pero una lágrima empezó a rodar Y así lloré y lloré, y tu nombre Jesús pronuncié Señor no puedo más, Padre nuestro que en el cielo estás En la oscuridad Se confunde en mentira y verdad Pero una luz llegó, y me dijo te ama el Señor Señor, la mandaste tú, de ayudar a cargar con mi cruz Y me levanté, pero luego volví yo a caer Y así llegaste tú, levantando mi cuerpo otra vez Te dio triste saber, en mi mano aquel clavo tan cruel Perdóname Señor, reconozco soy un pecador Rompe mi corazón, rompe mi corazón Y hazlo nuevo en tu fuego de amor ¡Suscríbete al canal!